Y todos los tigres de sabor En la voz del peluso Tommy Portugal Enamorando corazones En Chepeng Mil, mil heridas Somos los tigres De sabor Solo para ti Chepeng Producción de chelo Exclusivo Producido de éxito Tantos los años de estar junto Que duele pensar en separarnos Un error cualquiera tiene en la vida Si te fallé por tu perdón estoy rogando Si me quitas tu amor Si me quitas tu amor Si me quitas tu vida Pagaré triste y solo me voy por la vida Si me quitas tu amor Si me quitas tu amor Si me quitas tu vida Dejarás mi corazón Solo quiero mil heridas Solo quiero mil heridas Dejarás mi corazón Con mil heridas Un error Un error Un error lo comete cualquiera ¿Si o no? Claro que sí Perdón Perdóname Y esa mano se arriba en palmas Arriba Chepeng Cero 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 Producción es Salud Ya son tantos los años de estar juntos Que duele pensar en separarnos Un error Un error cualquiera Un error cualquiera tiene en la vida Si me quitas tu amor Si me quitas tu amor Si me quitas tu amor Si me quitas la vida Dejarás mi corazón Con mil heridas, dejarán mi corazón Con mil heridas Si me quitas tu amor Si me quitas la vida, pagaré triste y solo por la vida Si me quitas tu amor Si me quitas la vida, dejarán mi corazón con mil heridas Dejarán mi corazón con mil heridas Y para el genio de América Cecilá Otra vez Somos los tines Y el sabor Mil heridas Reclámane como simplemente mil heridas Es una canción de...